Con el objetivo de fomentar la cultura de la donación y identificar necesidades de capacitación para impulsar el desarrollo de programas educativos en aspectos relacionados con la disposición de órganos, los secretarios de salud de Quintana Roo y Yucatán, Alejandra Aguirre Crespo y Mauricio Sauri Vivas, respectivamente, firmaron un convenio de cooperación y colaboración en materia de trasplantes entre ambos estados. Esto permitirá la oportuna disposición de órganos, tejidos y células en los casos de pérdidas de vida del donante, para que los beneficiarios tengan una respuesta oportuna, eficiente y de calidad que les permita recuperar la salud. En México, principalmente son siete los órganos vitales que pueden donarse y trasplantarse, ambos pulmones, el corazón, el hígado, el páncreas y los dos riñones.